Bueno, ya estamos aquí iniciando la revista informativa de la UNA, nuestro programa. Empezamos con una entrevista para abrir el panorama de lo que va a ocurrir en esta feria de libro con la doctora Sara Yulsus, la responsable como directora general del área de extensión cultural de la Universidad de Guanajuato, una de las tres sustantivas de la institución. Muchísimas gracias, Sara, por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Y Kenia Velázquez, que también nos participe en esta entrevista. Pues bueno, la feria ya tiene 58 años y me parece que va, es como de las más completas, ¿no? Porque hay cine, hay música, no solo son libros, hay conferencias. Platícanos, ¿qué tendrá esta edición? Sí, bueno, tenemos más de 100 actividades programadas. Son, entre ellas podemos mencionar dos ciclos de cine, uno que va por la mañana y otro por la tarde. Tenemos cuatro exposiciones, tres de ellas ya se inauguraron el martes, que fue la inauguración. Y el día de hoy, a las seis de la tarde, inauguramos la cuarta, una exposición de Santiago Caruso, un ilustrador, y va a ser en la Galería El Atrio, a las seis. Que lo vamos a tener aquí para platicar a Santiago, ¿no? Exacto. En un ratito más. Y, bueno, aparte tenemos presentaciones de libro, charlas, y, bueno, se hace el festival de la Feria del Libro, se hace a la par del Festival Cultural. Y eso implica una serie de presentaciones de grupos de danza, música, pues de los diferentes talleres que tiene la Universidad de Guanajuato en todo su conjunto. Es decir, los diferentes campos, colegios de nivel medio superior, las agrupaciones de cada una de estas sedes. Y también habrá, bueno, vi que ha habido presentaciones en otros campos, que no recuerdo que hubiera como esta extensión de la Feria en otros años. Pues sí ya tiene un par de ediciones en las que se ha extendido la Feria del Libro. Ahora hemos hecho un poco de más difusión y, bueno, intentamos crear un mayor impacto en las diferentes sedes de la universidad. Es uno de los propósitos, de los planteamientos del Plan de Desarrollo del doctor Guerrero Agripino, nuestro rector general, que es tener mayor presencia en las diferentes sedes de la universidad. De pronto está esta inquietud en que se sienten un poco aislados. Y no, el objetivo es incluirlos a todos, crear esta identidad universitaria y crear mayor presencia de la Universidad de Guanajuato en las diferentes sedes y, en particular, de la dirección de extensión con todos sus grupos. Sara, tú te encuentras esta Feria del Libro ya organizada, porque tomaste posesión hace relativamente pocos meses. Y ha habido un debate un poco de para dónde camina la Feria del Libro. Durante muchos años permaneció intocada y después ha habido como intentos de moverla, de modificarla. Además, me imagino que no solo es el tema de la Universidad de Guanajuato, sino que la industria del libro en general está viendo cómo enfrenta los nuevos retos. ¿Qué piensas hacer en los próximos años? ¿Replantearla? Veo que, por ejemplo, ya optaron por moverla temporalmente, que no ocupe la Semana Santa, sino que sea más universitaria y menos hacia un público como turístico, que se pensaba antes. ¿Qué idea estás pensando? Sí, bueno, nos propusimos primeramente moverla de fechas, puesto que es una Feria del Libro universitaria y se hacía justo cuando no hay estudiantes. Exacto, ¿no? Comunidad universitaria. Ya de por sí la Semana Previa, que es la del Viernes de Dolores, es a medio gas, ¿no? No, hay mucha gente. De hecho, el cierre que va a ser justamente el Viernes de Dolores, bueno, la ciudad está llena. Los estudiantes todavía se quedan a la fiesta, el Día de las Flores, que es el Viernes de Dolores. Y, bueno, cerramos ese día, esperemos que todo salga muy bien. Pero, bueno, el objetivo es, sí, impactar a los estudiantes. Es una Feria universitaria, pues la queremos hacer cuando estén ellos. Ese es el primer replantamiento que nos hicimos. Y, en segunda, traer mayor oferta editorial. Están viniendo editoriales que no habían estado antes con nosotros. Cerramos un poco las puertas a lo que no fuera la oferta editorial, y enfocarlo a eso, ¿no? Dentro de las instalaciones, los libros. Y, sí, crear el festival cultural alrededor de ellos. ¿Y estás en cuántas sedes en este momento? En Guanajuato. ¿En Guanajuato? ¿Hay alguna mesón? Sí, claro, está dividida, desgraciadamente no contamos con un recinto donde se pueda albergar toda la feria del Viernes. Pero suena interesante que toda la ciudad sea un vaso comunicante. Y, bueno, la mitad está en el antiguo patio del Hospicio Jesuita y la otra mitad está aquí en el Mesón de San Antonio. El Mesón de San Antonio tiene básicamente todas las editoriales universitarias y el patio del Hospicio Jesuita tiene las editoriales, por decir, comerciales. Bueno, hay que decir que no solo es libro universitario, sino que pueden encontrar libros de otro tipo. No, claro, está Planeta, está Océano, está Random House. Vaya, tenemos una muy buena oferta editorial. Todo está ahí en el Hospicio Jesuita. Así es. ¿Y es invitada a la Universidad de Veracruz? Es la invitada de honor, sí, la veracruzana. Por ahí de octubre soltamos una convocatoria para preguntar a nuestros investigadores qué editorial universitaria querían tener aquí en la feria. Y la votación arrojó a la Universidad Veracruzana. Entonces, bueno, estamos muy contentos de que hayan aceptado que estén aquí, porque, bueno, no solo traen su oferta editorial, sino que en la inauguración abrimos con un ensamble de maderas, muy bueno, que estuvo el espectáculo el martes en el principal. Y, bueno, ya empezaron las presentaciones del libro y, como dato importante en el cambio del rumbo de las editoriales, hay una presentación de su oferta del libro electrónico que nos van a dar una plática aquí en la feria del libro por parte de la Universidad Veracruzana. Muy bien. Bueno, yo sé que todo lo que hay en la feria es interesante, pero ¿cuál es lo que resalta más, lo que no se debe perder la gente? Los highlights. Bueno, por ejemplo, hoy va a ser la conferencia del Armando Olivares con los libros que tiene de Shakespeare y de Cervantes. Que tiene un acervo impresionante. Que para aquellos que no conocen la biblioteca, Armando Olivares de la Universidad de Guanajuato tiene un acervo de libros antiguos bellísimo, que vale mucho la pena conocer. Y que está abierto al público. Está abierto al público, exacto. Todo el mundo puede ir y ver los libros. Y bueno, va a ser una charla muy interesante. Se llama Exposición Bibliográfica de Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Y aparte tienen ahí la exposición en vitrinas de las propias ilustraciones de estos libros. Tienen, por mencionar un ejemplo, la primera publicación realizada sobre la obra de Cervantes, del Quijote, realizada aquí en México. Y con estas ilustraciones que de hecho hemos vestido un poco la Feria del Libro con estas ilustraciones de un Quijote latinoamericano. Y tú como artista visual es algo que te pega en tu pata de palo, digamos. Exacto, exacto. Es muy bonito. Entonces, bueno, para mí es de las charlas que la gente no se puede perder. Hoy, hoy mismo. Hoy, hoy. Y más adelante háblanos del ciclo de cine. El ciclo de cine, bueno, inició desde el lunes. Es una serie, lo que está en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, que se transmite en la noche. Hoy, con frío. Con frío y hasta guanieve. Bueno, vamos a ver si el tiempo lo permite. Es un ciclo sobre William Shakespeare. Y en las mañanas, en el Auditorio Querido Guerrero, está un ciclo de polifonías de un bardo. Sí, de polifonías de un bardo. Es algo que nos ayudó a curar el maestro Jorge Pantoja, que es gran conocedor de cine. Entonces, seguramente la gente que nos visite estos dos ciclos va a quedar muy satisfecha. Y que sigue cerca la Universidad de Jorge Pantoja, por fortuna. Claro, claro. Oye, bueno, saliéndonos un poco del tema de la Feria del Libro, te toca tomar esta estafeta de la extensión cultural en la universidad. ¿Qué proyectos tienes para los próximos años? ¿Cómo va a empezar esto? ¿Hay ánimo de modificar cosas, de aumentar el ritmo? ¿Cuál es un poco la idea del rector Guerrero Agrippino con la extensión? Pues bueno, como comenté hace un momento, sí, mayor presencia de la extensión universitaria en todos los campos. Necesitamos extender la oferta editorial. ¿De la propia universidad? Exacto, otra vez en todas las sedes. ¿Pero para Feria del Libro esto? No, en general. ¿Una editorial universitaria? Exacto, que la extensión universitaria, bueno, la editorial universitaria existe. Pero bueno, abrirla, fortalecerla mucho más, exacto. Porque, bueno, de los objetivos más fundamentales es la extensión universitaria sirva para los universitarios. No nada más a los alumnos, sino para nuestros investigadores. La difusión que se tiene dentro de la universidad. La Universidad de Guanajuato produce mucho, tanto en arte como en ciencia, y necesitamos abrirla al exterior, que la gente realmente se entere qué es lo que se hace dentro de la universidad, porque tenemos grandes talentos que de pronto pasan desapercibidos porque, pues bueno, no hay suficiente. Está muy en sí misma. O el problema con los libros, pues es que es donde se distribuyen, que está muy limitada, muy acotada. Exacto, exacto. Crearemos la librería universitaria. Bueno, el proyecto de desarrollo es amplio, pero básicamente es aumentar la presencia de la universidad en todo el estado de Guanajuato a través de la extensión, o sea, grupos artísticos, que la orquesta sinfónica vaya a los diferentes municipios y de hecho, pues por eso ya tenemos un acuerdo con el Instituto Estatal de Cultura para poder estar yendo a aquellos municipios donde la Universidad de Guanajuato no tiene una sede a brindar un poco de la orquesta sinfónica. Pero bueno, incluso en León va a tener más presencia. Ya la está teniendo, sí, sí, sí. Ya fuimos este año, ya fue un concierto ahí en el fórum. Viene otro. Y viene otro, exacto. Vamos a hablar concierto. Bueno, vienen otros dos más, ¿no? Pero bueno, este... Ah, de inmediato. Pero de inmediato sí viene otro. Y... Que más sonó con una orquesta que está sonando muy bien en este momento. Tenemos un maravilloso director de orquesta, el maestro Roberto Beltrán, un joven talento que realmente lo está haciendo muy bien y bueno, la orquesta está dando muy buenos resultados. Muy bien, Sara. No sé, algo que quieras tú compartirnos adicional. Pues a lo mejor quede la página de internet donde se pueda checar todo el programa. La programación del festival. Claro que sí, es extensión arrobaugto.mx y en las redes de extensión... De las redes sociales, perdón, extensión cultural, UGTO. Y pues nada, invitar a toda la gente a que nos acompañe a la Feria del Libro. Realmente hay mucho. Es una programación muy vasta y se van a divertir. Más años Cervantes y años Shakespeare que lo festean con esta conferencia de hoy. Exacto. Híjole, con el frío a lo mejor ya no se anima mucho a venir, pero bueno. Sí, esperemos que mejore el clima. Pero la exposición está abierta todo el tiempo en la biblioteca... Exacto, sí, Armando Olivares. Armando Olivares. Sara, te agradecemos mucho, vamos a seguir aquí dando guerra. Te agradecemos la hospitalidad también. Estamos en las oficinas aledañas, incluso a la oficina de Sara, en el Mesón de San Antonio, de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato, un lugar muy bello, donde además siempre que venimos nos tratan muy bien. No, pues muchas gracias y bienvenidos. Vamos a continuar con otras entrevistas, después de una breve pausa. Se me olvidó comentarle también, se me queda en el tintero una noticia importante que está ocurriendo en este momento en Guanajuato. Está tomando posesión aquí a unos metros, en el edificio de la Presidencia Municipal, el nuevo regidor del Ayuntamiento Capitalino.